Estudiantes de séptimo semestre de trabajo social de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín estuvieron de visita en Támesis. El diputado Norman Correa, docente de esta universidad, también recorrió distintos sitios representativos de la zona urbana del municipio. El buen trabajo administrativo y de asociatividad que se ha venido impulsando desde Támesis y que se ha reflejado a nivel nacional en temas como salud, defensa del territorio y la conformación de la primera provincia en Colombia, han llevado a que muchas instituciones, universidades y diferentes personalidades lleguen a Támesis a conocer estas experiencias. Básicamente tenemos tres intereses. Uno, verificar el proceso de políticas públicas, especialmente la de salud y niños, que ha sido muy fuerte en Támesis. Dos, conocer de la mano del alcalde, que es presidente de la provincia del Cartama, lo que ha sido y ha significado para este territorio constituirse en provincia, conjuntamente con otros diez municipios de la región. Y tres, también explorar, conocer de cerca lo que es la resistencia civil alrededor de la minería, que no se quiere que se dé en este territorio la megaminería y que la gente quiere defender el agua, quiere defender el aire, el paisaje cultural cafetero y la vida. El trabajo asociativo y la relación positiva que se tiene entre administración municipal y comunidad son dos de las tantas buenas impresiones que se llevan los estudiantes durante esta visita a Támesis. A partir de lo que nos ha contado el señor alcalde, que nos ha atendido muy amablemente, todas las personas de Támesis que nos han abierto las puertas, hemos visto una organización muy importante en el municipio, hemos visto cómo la alcaldía se mueve frente a los ciudadanos, hemos visto un interés muy grande por la base social, hemos visto el interés de agremiarse, de asociarse con otros municipios con el fin de obtener mejores beneficios en el desarrollo. Entonces, creo que el municipio, por medio de las acciones que está realizando, va por muy buen camino. El buen manejo que se le da a la salud en Támesis y la conformación de la primera provincia de Colombia hace que el nombre de Támesis sea conocido en todo el país. Y sin duda se han sentido gratamente impresionados de ver un municipio con tanto desarrollo, con tanto empoderamiento social y que Támesis sigue estando de moda, Támesis territorio de esperanza cada vez es una gran realidad y ya reconocido no solo ya en el suroeste, sino también en el área metropolitana del Valle de Aburra. Las buenas administraciones municipales que ha tenido Támesis en los últimos años tienen al municipio como una de las poblaciones con mejor desarrollo del suroeste antioqueño.